Que se respeto que Gustavo fue que fue el culpable porque él lo tenía amenazado varias veces a mi padre de quererlo matar. Pero ellos tenían un problema. No, el problema fue que él tuvo problemas con una muchacha y la muchacha le puso una querella. Entonces la muchacha paraba metiendo de mi papá y él no quería que ella fuera allá y por eso estaba, se sentía como celoso. Dicen que fueron ellos por para no buscarlo. Sí, ellos fueron a buscarlo, como eso de la una y media o la dos, a mi papá fueron a buscarlo. Que él le iba a dar 20.000 pesos y él le dijo vamos a mi casa a buscarlo. Ellos, ellos, su mujer sabe de ahí para allá. Que yo quiero justicia para mi padre, para que ellos dos quiero que le den condenen a 30 años, porque él no mató a mi madre, él mató a mi padre. Mi padre era un señor muy bien, no se metía con nadie, no se dañó a nadie. Yo quiero justicia porque mi papá estaba en mi casa muy tranquilo y él era su amigo. Y fue a buscarle a mi padrastro porque estaba tomando, confiando en él, lo montó en la jipeta. Que si él no va y lo busca, hasta que él quería matarlo porque él lo decía que lo iba a matar. Y mi padre nunca pensó que era verdad porque era tomando que lo decía. Yo creo que me he hecho en 30 años a él y así falta otro. ¿Y por qué no lo mataba siempre? Porque él dijo que a Ayala le puso una querida amiga mía, le puso una querida Gustavo. Y entonces mi amiga no salía de mi casa y ella decía que no le hubiera traicionado y que no hubiera compulado con él. Entonces que le hubiera robado un dinero también, decía Gustavo. Esto fue planeado, no fue inventado. Porque de que buscó a mi padrastro en la una, a la una y media mi padrastro se tiró de que allá en el 9-11. Lo halló, que no fue inventando que esto es esta historia. Esto no fue que fue sin querer, fue una cosa premedicada. Que damos justicia, que a mi padrastro lo que le gustaba era andar y le fregó a todos los vecinos. Nosotros lo queríamos todo en mi casa. Tú puedes preguntar en las guanas que nada no todo el mundo lo quería. A mi padrastro no le hizo maldad a nadie. Para hacerle esa traición que le hicieron siendo amigo de él y matarlo así como si fuera un perro. Porque él lo había amenazado varias veces, incluso él lo había secuestrado, lo había maltratado, le había dado un cachazo tiempo atrás. Ya él se lo había avisado anteriormente, soy su hermana de muerto. Yo exijo justicia. Porque él no quería ya ser amigo de él, ya él no quería coro con él. Entonces él quería que le hicieran coro obligado porque ahí se cree un dios, porque supuestamente él tiene dinero. Por eso yo exijo justicia, porque dice que con dinero él lo resuelve todo.